Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Pareciera que no existimos y esta ciudad pone todo, siempre tenemos los brazos abiertos Todo el tiempo yo he estado pregonando la paz en paz, no pongo más leña al fuego Pero hay una actitud realmente despreciativa, pero bueno, aquí estamos Lo importante es estar, lo peor es, aunque nos ignoren, pero el trabajo es el que sirve Y yo como paseño voy a defender siempre a la ciudad y voy a tratar de que venga lo mejor para la ciudad Y coordinar lo más posible En horas de la tarde, ¿la agenda presidencial va a estar precisamente ya con usted, alcalde? Tenemos, tenemos, y eso es bueno, las cosas en su lugar Tenemos confirmado que el presidente nos va a acompañar en el encendido de la T en la Casa de Bonillo Nos va a acompañar en la lectura de la programa de la Junta Actuitiva Y va acompañándose en el desfile de TES Y mañana va a estar también presente en las ofrendas florales y en la isla de la bandera Eso está bien, eso creo que es positivo y eso hace bien a la ciudad y le hace bien al país Hay hartas obras, alcalde Hay hartas obras que ha anunciado el presidente ¿Esta obra del parque lineal se va a coordinar ahora? Esperemos, esperemos que coordine las puertas abiertas Yo siempre haciendo ideas propositivas y de una actitud positiva por el bien de la paz A mí primero la paz, segundo la paz y siempre la paz ¿Cómo ve el mensaje del presidente? Por una hora durada, hartas obras si no está O no, yo me he centrado en escuchar lo que va a hacer para el municipio El resto es muchas cosas que se han mencionado ya el año pasado Entonces están en proceso y habrá que esperar que las cosas tardan un poquito en concluir Gracias alcalde Mire, me parece extraño, lo han invitado al alcalde Pero seguramente en la asamblea departamental de la paz estaban seguros de que no iba a asistir Yo me imagino porque, como les digo, han hecho la actividad la misma hora, el mismo día que el consejo municipal Entonces seguramente ellos pensaban que el alcalde no iba a asistir a la asamblea Y lo han ninguneado, ¿no? Y eso no está bien porque en realidad la persona principal y la personalidad principal de hoy En el festejo de la ciudad de La Paz es el alcalde Entonces deberían darle el sitial primordial en la asamblea departamental Pero no se lo ha hecho Esto entonces debería ser evaluado por los paseños, por la ciudadanía Para saber que hoy, 16 de julio, o vísperas del 16 de julio Se festeja el día de la ciudad de La Paz El 20 de octubre se festejará el departamento de La Paz El 6 de agosto se festejará Bolivia Justamente, justamente, el alcalde ha querido dar esa señal de ir Él personalmente a la asamblea legislativa departamental Para dar esa señal de que él es la autoridad principal de la ciudad Y él debería ser la autoridad y el representante de los paseños Gracias El municipio de La Paz Y hacer en diferentes horarios Nosotros estamos teniendo nuestra sesión de honor El 16 de julio Normalmente las fiestas las organiza La Paz Y el 20 de octubre la gobernación Pero ahora han hecho un acto paralelo Lo que he tenido que optar Entre estar en la sesión de consejos Que es a la misma hora O acá Y he preferido venir acá Para decirles, señores, por favor, un poquito más de consideración Y no vamos a estar en el palco Nos ponen... O sea, nos tratan como cualquier cosa Pero yo quiero llamarlos Como dice nuestro problema Los discóndulos en paz Y estoy aquí para sentar presencia Y no estar ausente De un acto que yo creo que debería ser coordinado Y no generar paralelismo ¿A futuro podría ser un solo acto, alcalde? ¿Qué debería ser? Es que cada cosa tiene su lugar Siempre la Paz ha organizado el 16 de julio Y el 20 de octubre Lo organiza la gobernación para el departamento Pero este paralelismo Ya el año pasado ha ocurrido algo así Ahora hemos tenido que pelear en un sitio O sea, hemos tenido que pelear en un sitio Para que el alcalde de La Paz Pueda atestar Entonces, ¿no? Que se acomode donde sea No sé Ya miremos para adelante Estamos acá He mandado un mensaje Grabado Televisado Al consejo municipal Estoy pidiendo disculpas Al consejo Pero era importante estar acá Donde está el presidente Para decirle Pues La Paz está firme Para trabajar juntos Y podemos hacer siempre más cosas juntos Que dividir ¿Se puede entender como un sabotaje, quizás? Yo creo que hay un intento De querer demostrar Que el 16 de julio Es el aniversario del departamento En fin Pero yo, más allá Digo Juntémonos Tendamos puentes Los paseos Tenemos que dejar esta vieja costumbre De pelearnos Y más bien Mirar juntos hacia adelante Esta tarde Están todos invitados Después tengo el 30 de presente Sí Nos va a acompañar Esta tarde En la encendida de la TEA La lectura de la acta Tuitiva Nos va a acompañar El desfile de TEAS Nosotros a la una de la tarde Estaremos lanzando Ya anda medio Faltando un tornillo en la cabeza Porque no quiere coordinar Hoy día queremos hacer un desfile Para que integremos Todo el departamento de la paz Que desfilen las de la provincia también Los ponchos ojos Gente del campo Porque todos festejamos Y hemos invitado Y qué pasa Ese alcalde No nos aprueba Esa carta de hacer parte Por eso yo como gobernador Estoy molesto Por el alcalde No le hemos invitado A para el informe Le hemos invitado Para muchos temas Que son de interés De la ciudadanía Y nunca viene al consejo O sea Para el alcalde Esa es su caja chica El dinero del pueblo paseño Dispone de lo que le da la gana Ustedes saben Los secretarios Han sido censurados De acuerdo a la ley Deberían ser constituidos Inmediatamente Está violando las leyes No le importa Está el señor alcalde Entonces si no le importa Tanto el consejo Que va a venir a hacer el consejo Para volver a hacer Promesas y promesas Desde el consejo Además Decir de obras falsas Inexistentes Como el año pasado O leyes que él no hizo Y quiso quedarse Con las leyes Leyes ajenas Entonces no preferimos Que no esté el alcalde Si por nosotros Por lo menos Como concejados Pero ahí afuera Habrá un poco De todo esto Yo creo que el alcalde Va a estar Meclado más Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar La campanita Para que te llegue Todas las notificaciones ¡Suscríbete a nuestro canal!